Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un juego de terror, Songs of Horror Es un juego que está en kickstart, que está buscando financiación para acabarlo Que realmente, por lo que he visto, pinta bastante bien Solo es una demo realmente corta, de unos 10 minutitos más o menos si nos alarga Y pues nada, más o menos era para enseñarosla y subirla al canal Ya que este tipo de juegos me encantan, el género de terror siempre que puedo Siempre subo un juego de terror cada vez que puedo Y bueno, pues más o menos será para enseñaros un poco la pinta que tiene Podemos jugar tanto con el mando como con teclado Voy a intentar jugar con el mando Abrir y cerrar los documentos, escuchar, en puerta, correr, utilizar objeto, interactuar, empujar, caminar Me han hablado muy bien de él y hasta hoy no he tenido la posibilidad de jugarlo Pero hay que decir que para... Bueno, espérate, voy a quitar esto No puedo jugar con el... Ahora Bueno, voy a intentar jugar con el mando, eh Hay que decir que para estar en una demo, un juego de este tipo de indie Pinta genial Y esto me encantó Cuando lo estuve probando No probé mucho ya que no me quise hacer spoiler Para poco que dura juego El tema de mover la interna como si fuera la cámara Y me encanta Y además este tipo de juegos de que tengan la cámara fija A los Resident Evil A los antiguos Está genial Ahí tenemos una nota Nota de Catherine Una nota de la mujer de Huser Catherine Mi queridísimo y muy literario esposo Sebastián Janiño, te has pasado a la raya traiendo a casa esa caja sorpresa Con un payaso más feo que pizzo en su interior No sé si es que solo venden cosas cétricas en la tienda de tu amigo Isaac O es que estás ya a ese niño Pero tienes que dejar de comprarles esos juguetes a los niños Desde que te fuiste, Julia viene todas las noches a nuestra habitación llorando y quejándose de que tiene pesadillas Y Saúl no quiere ni oír hablar del cuarto de juegos Además se enfurruña Cada vez que le pregunto Es como si los dos tuvieran tres años otra vez No sé si has visto los dibujos que hacen Pero preferiría no tener que llevarlos al psicólogo por culpa de tu fetiche Con las antigüedades Tan dejado alguna de sus obras en la nevera Por cierto Seguramente no esté en casa cuando llegues Si es que vienes cuando se supone que vienes Pero cenaremos juntos Masa me ha dicho que está cocinando algo especial Para hacer ver a tu llegada Así que espérame Tu devota esposa, Catherine Y por aquí atrás se puede ver esto O tiras tus juguetes o los tiro yo a la chimenea Vale Tenemos ahí los documentos Y aquí tenemos una puerta La cual podemos escuchar o podemos abrir Vamos a escuchar primero Vale, no escuchamos nada Y esto podemos inspeccionarlo Una vasca de rival está colgada en la pared A este señor le gustan las antigüedades No pasa nada El juego, o sea, la demos muy corta Pero me gustaría pues Sacarle todo el partido posible Un reloj normal si te gustan las antigüedades Me gusta sacar de todos los partidos posibles Ahora hacemos Entonces pues Quiero coger e intentar Antes de pasar por cualquier puerta Vamos a echar un vistazo a todo Vale, parece ser que por ahora No podemos escuchar nada Y la escalera está Como podemos ver Vale, no escuchamos nada Atrás de las puertas Pero esto me ha gustado mucho El tema de que puedas escuchar por las puertas No se, lo encuentro algo interesante No se muy bien que Que trama va a tener este juego Pero por ahora Inspeccionarlo Parece como si alguien no quisiera Que subiese las escaleras Aquí tenemos el inventario Aquí están los documentos Y no tenemos más Vamos a echar un vistazo al cuadro Por si acaso nos dice algo No Bueno, espérate Si, si que nos dicen algo Pues supongo que serán Pues nada Antigüedades Vamos a ponerse Vale Vamos a echar un vistazo a la primera puerta No puedo abrirla Segunda puerta ¿Qué? Hostias No se si lo habéis visto Que ha salido unas manos ahí arriba Bueno, no se Voy a intentar abrir la puerta otra vez Ah Puedo entrar Eh ¿Por qué hay dos puertas? Ah Justamente esta no se puede abrir Vale Carta de Isaac Una carta digida a Husser Que se supone que es nuestro protagonista Inspeccionar Sebastián Me voy a tomar un tiempo de descanso Para relajarme y todo eso Ya te he dicho que no me encuentro Muy católico últimamente Y he tenido un par de accidentes estúpidos Por culpa de la falta de sueño Nada serio Pero necesitaba relajarme Mi hija Erika Cogió un vuelo a Londres Ayer para asistir a una subasta Y no va a volver Hasta la semana que viene Si no se queda Remoloneando Por ahí ya sabes como es Así que voy a cerrar la tienda Por el momento Ya he puesto un cartel en la entrada Pero Tratándose de ti Prefiero decirlo personalmente Si necesitas algo O Dios lo quiera Si descubres algo Por favor llámame Con toda seguridad Estaré en casa Y ansioso de escuchar Lo que hayas averiguado Y nada por atrás Vale Un cuadro enorme Un cuadro enorme Para un cuarto pequeño La verdad es que este cuarto es Buah Demasiadas puertas Hay que No escuchamos nada interesante Pues voy a venir por aquí No Está cerrada Y esta puerta Seguro que está abierta Pues no Necesito una llave Vale 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 Ya no sé si se ha Aquí Son estas maletas De alguien que llevaba O de alguien que se iba Vale No sé si se puede correr No sé si que no he visto Nos toca abrir esta puerta A ver Sí Se puede ir El viajero Me cambiaría por ahora mismo La cosa es Que antes de salir de aquí O sea Antes de entrar En esta habitación Quiero ver Si estas habitaciones También se pueden abrir Sí Se puede abrir Pues nada Me piro para atrás Esa habitación Supone que conecta Con la de ahí al lado Se supone A no ser que esté cerrada Y esta pequeña Que puede que sea la cocina Sitio estrecho Pues sí Vale Tenemos tres puertas Vale Vamos a echar un vistazo Primero por aquí A mí me podemos Encender la luz Bueno no funcionará Supongo Ah Pues sí Sí que funciona la luz Curioso Vamos a intentar ¿Cómo? Rápido Hacete un lugar Donde esconder Me ha dicho Esconderse Lo que no sé Es de qué Puedo coger esta nota ¡Hostias! Daniel no la ha conseguido Cuando tengas que esconder Te busca un huele Debajo del cual Quepas Escriturado en esas camas Pueden ser su solución Hostia Interesante Pues vamos a echar otra partida ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí Nueva partida Hay gente que he visto Que realmente a lo mejor Subía la demo No me la ha querido mirar He visto más de menos Cuanto podía durar la demo Pero va a entrar curiosidad Vale Vale Nosotros vamos a darnos un poco Vamos a hacer prisa Capítulo 1 La mansión Hazel Vale O sea Nosotros vamos a darnos prisa Ya que hemos visto eso No parece que el interruptor funcione Esta puerta se puede abrir La verdad es que la casa esta es gigante Tampoco voy a darle O sea Voy a enseñaros un poquito más Pero no voy a darle tanta caña A la demo Solo más o menos Para que veáis un pequeño gameplay Y si queréis Lo podéis descargar Gratuitamente Vale Aquí tenemos Una mesa Un cuadro un poco extraño Tiene que decir Mira Por aquí Nos podríamos esconder ¿No? El cajon está atacado Pero parece que hay algo dentro El batín Hasel Es raro Que lo dejase En casa Si ha salido A no ser que Ah Vale Pues no Hasel No es este No funciona Vale O sea Parece que al estar un tiempo En una habitación Bueno Al estar un tiempo en esta casa Pasan cosas extrañas Aquí hay una botella No se si es buzado Vale Ya están pasando cosas extrañas En esa habitación No se puede coger Ahora Haiku Hostia Es un haiku Con un dibujo Tiene una mancha rojita En la esquina Un helado indeseado Que sabes que no debes abrir Pero no puedes resistir Interesante Vale Vamos a intentar Ir de aquí Porque no podemos Escondernos Además que tampoco Sé como correr Ah vale Ya sé como correr Vale Perfecto Aquí es donde Nos habían matado antes Me había metido En esta habitación Y aquí nos habían Reventado el culo En pocas palabras Opa Caja de cerillas Una caja de cerillas Marca tal A lo mejor con esto Se puede utilizar aquí A lo mejor con esto Podemos intentar Entender la chimenea Aquí hay otro haiku Supongo que será Haiku Haiku 1 Una figura sin rostro La forma de una persona Que no existe Vale Esto se supone Que es lo que nos ha matado Que está cogiendo Esto ya lo hemos cogido Atrás Uy Vale bueno Un pequeño error De la demo ¿Ves? Se ha puesto Se ha puesto todo De otro color Como de que es hora De escondernos Si No se Ah Debajo de la mesa Pero quiero ver exactamente Que nos estamos escondiendo Será como una especie De mancha rara Pero claro Ahora que estamos aquí Escondidos No se puede apagar La linterna No vamos a estar aquí Escondidos para siempre Vale, vale, vale ¿Habéis visto? Vale, nos hemos escondido Perfecto Nada, perfecto Vale Ya sabemos como escondernos De estas cosas Y aquí iremos Creo Al pasillo ¿No? Si Al pasillo este que había aquí ¿Se puede encender esto? Bueno En caso de que tengamos que Escondernos rápidamente Ya se de a donde Y aquí Faltaba la última puerta La cocina Ya lo tenemos Ah, mira El dibujo que ha hecho Uno de esos Que olor tan repugnante Dibujo de un niño Saul Es el hombre Ese extraño Que nos Ha intentado atacar Se puede coger Ay, las llaves Llave Ya ve Vale Teníamos que haber escuchado Teníamos que haber escuchado Bueno, 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 bueno Bueno, si queréis que coja Y... Voy a dejarlo ya aquí Pero si queréis que coja Ah, por cierto Si os va a gustar el juego Realmente Echad un vistazo Lo podéis cargar gratuitamente Si buscáis el nombre del juego En Google Si no, poned el link En la descripción Y bueno, podéis apoyarle Para financiarlo En Kickstarter Y bueno, pues nada Espero que os haya gustado Comentad que os ha parecido La verdad es que es un juego Bastante interesante Y... Curioso, eh Me gusta el sistema que tiene Tanto de esconderse Como del tema de escuchar Y tal Y inspeccionar todo Parece que se ha tratado Con mucho cariño Puede sabrarte la vida Sobre todo si está pasando Vale, pues nada Pues eso Si queréis que coja Y siga subiendo Un pelín más De la beta A ver Ahora que hemos cogido Justo una llave Con la cual podíamos Abrir la otra puerta Así que eso Si queréis que coja Y nada Que suba Otro trocito del demo A ver si Se puede pasar la demo O algo Vale Porque tampoco sea Esta ciencia cierta Hasta donde se puede llegar Pues me lo decís Y subid otro episodio Pues nada Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!